de la menopausia y la depresión. De regreso con más, aquí es Ipse Noticias más temprano y hoy nos acompaña el médico psiquiatra Lauro Suárez para platicarnos de la menopausia y la depresión. Doctor, muy buenos días, un gusto saludarle. ¿Qué tal, Greta? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ibal. Un gusto saludar a todos por allá. Igualmente, doctor, vamos a platicar, ya lo decíamos, estos temas importantes, ¿no? La menopausia y la depresión. ¿Van ligados, doctor? Coméntenos. Sí, bueno, muy frecuentemente van ligados, tanto que se dice que 7 de cada 10 mujeres pueden presentar depresión durante este periodo. Sabemos que la depresión se presenta a lo largo de toda la vida, se inicia muy frecuentemente desde los 15 años, más o menos en la adolescencia, en hombres y en mujeres, pero específicamente las mujeres sufren un poquito más de este tipo de trastornos emocionales debido a los cambios hormonales. Es bien sabido que los cambios hormonales se van presentando precisamente con los periodos menstruales y esto genera también la percepción de cambios emocionales continuamente a lo largo de toda la vida. Cuando se presenta este periodo en el que se inicia la perimenopausia, también se entiende como climaterio, o sea, prácticamente unos años antes de que se presente la menopausia, que la menopausia ya es la ausencia completamente de la menstruación, cuando se inicia todo esto, empiezan a presentarse problemas emocionales más frecuentemente, no solamente de tipo depresivo, también ansioso y algunos otros cambios emocionales por los cuales la persona con menopausia está mucho más predispuesta. Así es. En este caso, doctor, también durante este periodo muchas tienden a subir de peso. Eso igual puede afectar, ¿no?, de alguna manera psicológicamente, porque, pues bueno, estamos quizá acostumbradas a vernos y tener nuestro cuerpo de una forma, pero va cambiando en este periodo y eso también puede traer repercusiones a la salud de las mujeres. Cuesta mucho más trabajo, efectivamente. Si hay cambios físicos importantes que se están presentando, es una etapa en la que la mujer está más predispuesta a cambios físicos, entre ellos, desde luego, el aumento de peso. Cuesta más trabajo conservar el peso y, por lo tanto, la misma imagen, el mismo cuerpo. Entonces, tiene que ver con irse adaptando a todo esto. También hay problemas o hay más predisposición a tener lo que se llama síndrome genitourinario, que eso significa que puede estar más predispuesta a tener infecciones urinarias. Hay resequedad vaginal, por lo tanto, hay dificultad también para estar con la pareja. Eso va afectando emocionalmente porque también la persona está en una etapa en la cual quizás ya empezó a planear qué va a hacer en su retiro. Se van presentando una serie de cambios emocionales que no son fáciles de sobrellevar. Como decíamos, junto con eso se presentan los bochornos, los cambios, los bochornos o la sudoración. Todo eso va generando una molestia también. Prácticamente con eso identificas que ya estás llegando a la etapa de la menopausia y eso también afecta emocionalmente en el sentido de que la gran mayoría de las mujeres ya tiene planeado un futuro o no lo ha pensado, pero ya estos síntomas nos empiezan a anunciar como que la vida ya tuviera un fin. Así es. Y bueno, esto también de alguna manera acarrea también problemas con la pareja al tener este tipo de situaciones, doctor. Sin embargo, la mujer que empieza a presentar este tipo de síntomas, este tipo de acciones, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Debe acudir a un tratamiento médico psicológico para poder tratar este tipo de depresión que se pudiera presentar o todos estos cambios que va teniendo para poder aceptarlo? Claro, aquí es importantísimo tener este conocimiento, saber que se presenta, saber que hasta el 70% de las mujeres pueden tener depresión, o el otro gran grupo no va a tener depresión quizás, pero va a tener síntomas parecidos a los de una depresión. Por lo tanto, es importante dos cosas. Asistir con el ginecólogo, primeramente, desde luego que esto es fundamental, es necesario hacer esas valoraciones de rutina que sí, efectivamente, son muy molestas, pero que nos va a dar la orientación muy clara de si la paciente necesita acudir con el psicólogo, acudir con el psiquiatra, necesita un apoyo emocional, o necesita un apoyo con algún tipo de medicamentos con los que ya contamos. No solamente estoy hablando de medicamentos de restitución hormonal, no solamente estoy hablando de estrógenos, porque a veces la gente le tiene miedo a ese tipo de tratamientos, y algunos ginecólogos también, bueno, ellos saben muy bien qué tratamiento dar para este tipo de casos, pero sí es fundamental el visitar al ginecólogo y visitar al psiquiatra si fuera necesario. Así es. Sin embargo, también, doctor, como bien comentaba, existen periodos en los cuales, pues la menopausia se puede empezar a presentar con años antes de los que ya se han establecido, y muchas buscan tener una familia, incluso, bueno, a veces no están casadas o tienen pareja, pero eso también puede ser frustrante, ¿no?, el decir, ya se está acabando el periodo, pero yo quiero ser mamá. Bueno, sí, estamos hablando de un grupo especial de pacientes que quizás no tienen pareja y están, como te decía, estos síntomas empiezan a anunciarte que ya está próxima a la menopausia. La menopausia, dijimos, es ausencia de menstruación. Entonces, este periodo previo, la perimenopausia, es la que preocupa mucho más a las personas, porque, bueno, sí, efectivamente, prácticamente estás sintiendo que se acaba el tiempo para ser mamá o se acaba el tiempo incluso de vida, o sea, así se percibe. Así es, y es importante que las mujeres, bueno, incluso, tal vez quizás hasta las propias parejas, ¿no?, de estas mujeres puedan buscar esta terapia para que les pueda funcionar a todos, doctor. Es fundamental, es fundamental que la pareja esté informada, es fundamental por parte del ginecólogo, por parte del psiquiatra, del psicólogo, tratar de involucrar en el tratamiento a la pareja, ¿no?, tratar de involucrar en el tratamiento a la persona que está viviendo, conviviendo con esta paciente que está teniendo problemas emocionales debido a la menopausia o a este periodo cercano a la menopausia. Así que, cada vez va siendo más importante el que se puede trabajar tanto con la paciente como con su pareja. Así es, pues ahí está todas estas personas que nos están sintonizando, como siempre, doctor, información importante nos trae cada semana. Esperamos que así sea y que, pues, sigan, sigan sintonizando, de alguna manera esta información es para ustedes. Así es, Lauro Suárez, yo agradezco el haber platicado con usted esta mañana, que tenga un excelente miércoles. Que estés muy bien, Greta. Hasta luego. Buen día. Pues ya lo sabe, es importante acudir con su médico especialista para poder tratar este tipo de problemas en la salud. Vamos ahora con más información con Humberto López.